El líder de Wasp, Blacky Lawless, explica el motivo por el que no ve viable reunir a la formación original de la banda. En una reciente entrevista, Blacky Lawless abordó el tema del 40 aniversario del lanzamiento del primer álbum de Wasp. Para celebrar este álbum, la banda va a interpretar por primera vez en 40 años todo el disco de principio a fin en una gira por Norteamérica este 2024, cuando se le preguntó si estaría dispuesto a que alguno de los antiguos miembros de Wasp que tocaron en el álbum Wasp, como los guitarristas Chris Holmes y Randy Piper, o el baterista Tony Richards, hicieran apariciones como invitados en algunos de los conciertos de esta gira, Blacky explicó. Recuerdo específicamente haber tenido esta conversación con alguien que había pasado por lo mismo. Básicamente había perdido a su banda original y tuvo que reconstruirla con músicos de sesión. Y recuerdo que me dijo en ese momento, estos tipos son geniales, son músicos increíbles. No fue hasta años después que comencé a entender lo que decía y a comparar su banda original con lo que había construido después con músicos realmente talentosos. Y tenía razón. Esto es lo que nos pasó. Cuando comenzamos, y esto se remonta a lo que decíamos antes, sobre perfeccionar tu habilidad como compositor, mejorar como músico, aprender a usar el estudio como una herramienta. Con todas esas cosas que aprendes, los discos mejoran, pero también se vuelven más complejos. Llegas a un punto donde la habilidad musical comienza a crecer. No todos en la encarnación original de una banda crecen juntos, o incluso ni siquiera crecen en la misma dirección. Todos han escuchado la vieja frase de, nos separamos por diferencias musicales. Y por más cursi que suene, muchas veces es verdad eso. Y realmente encuentras que las personas crecen en diferentes direcciones o algunos no pueden mantenerse al día con el resto. Por una razón u otra, la simple atrición empieza a eliminar algunos miembros, especialmente cuando empiezas a meterte en material más complicado. No puedes realmente comparar la banda. Por mucho que el primer disco que hicimos tenga su magia, y reconozco eso no como fan, sino como la persona que lo creó, nunca vas a verlo como lo ve el público. Porque no puedes. Estás en una burbuja, no puedes verlo como ellos lo ven. Y tienes que abrir los oídos y escuchar cuando hablan. Aunque no estés de acuerdo, tienes que escuchar y tratar de tomar en consideración lo que dicen. Pero cuando llegas a un punto donde la banda crece, en nuestro caso particular, pasas del primer disco al cuarto álbum, de Headless Children, de 1989. La banda que creó ese primer disco no podría haber creado nunca Headless. Era imposible. La habilidad musical requerida para ser Headless era muy diferente de la que creó el primer álbum. Aprecio el nivel de energía que surgió de ese primer disco de Wasp. Realmente lo hago. Pero, ¿cómo me reúno con los chicos con los que he estado tocando durante 25 años? Y les digo, tu tiempo en esta banda ha sido 5 veces más largo que el de los chicos con los que trabajé originalmente, pero no puedes tocar en esta gira. No puedo hacer eso. Y en segundo lugar, vamos a hacer el show en dos mitades. La primera mitad es el primer disco en su totalidad, y la segunda mitad es como un set con las mejores canciones. La banda que va a tocar esa primera parte, tiene que poder tocar esa segunda parte también. Entiendo totalmente la idea del romance que la gente tiene en sus cabezas sobre lo que podría ser una formación original. Pero yo, como la persona que está en el escenario, tengo que entender que, no importa cuánto el público pueda querer que sea como antes, mi responsabilidad con ellos como compradores de entradas es darles el mejor show posible. Tengo esa responsabilidad con ellos. No importa lo que piensen que quieran, sé que tengo que cumplir. Y además, especialmente cuando las personas han estado fuera del juego por mucho tiempo, para nosotros hacer lo que se sugiere, que la banda original lo haga, creo que eso sería prácticamente imposible. A medida que pasa el tiempo, a menos que te mantengas en el juego y te mantengas activo, comienzas a perder la técnica. Y todos hemos visto situaciones de algo que pensamos que sería genial, y luego cuando lo ves, te das cuenta que no. Nunca puede ser lo que fue. A menos que trabajes con personas que se han mantenido constantes, que se han mantenido en forma, y que han hecho lo que sea necesario para mantener esa ventaja. Van a salir, y no va a ser muy bueno. Y no puedo hacerle eso a nuestra base de fans. Gracias. 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 Gracias.